Seguirás en los pies y con los dedos Y aquí estás iluminando la realidad En los que quiso, quiso, ahora si no quiero Agradecer por los caminos de la vida Quieres hacer aquella mujer pasajera Para buscar por los lugares que vendes Quieres estar aquí en el paso del camino Para arrancarte de los brazos donde puedes Estas cosas que salvo de mi espíritu Puede ser el amor donde se apagó Puede ser el aire que ha cumplido a mí Puede ser la tierra donde al fin me disparé Puede ser el amor donde se apagó Es2017.99266 Para maggiarme menos, amable menos, amable menos Para buscar por los espaldones Puede ser el aire que ha cumplido Puede ser el aire que ha cumplido Puede ser el aire que ha cambiado Puede ser el aire que ha cumplido Vuelve el aire en el frío de mí, cuento el hielo y el hielo que estás de él. ¡Otra vez, y se va, y se va! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!